el paga des pelotado cuando Twistappå gracias con las de las metralletas que tiene miedo mira que tiene miedo vamos aquí a cámara lenta estoy grabando esto los saben ha habido algo de fondo por ahí pues que vamos a hacer por aquí cuidado una pelea así de estranges y sin de nada y locura a tope min de guay mira que las altas hacemos es que te parece que estamos en la luna estamos en la luna la pelea sangrienta a tope vamos a probar a los giganotos contra el rex del apex ese que esto es cheto a ver que hace somos del club del dodo club del dodo de verdad ahí con las gafas a swag vamos a probar a ver si sale eso para empezar a ver a ver a ver si sale nivel 1 vamos a ponerle no vaya a ser que sea mucho más si no quería por nosotros me cago en todo lo que se penetra mira que guapo si 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 que cojones pero que cojones pero si estoy con el godito pero que cojones pero que cojones a ver a ver que me ayuden estos chencho y para casa tío jajaja te ha matado todo claro que he venido y me pero no sé donde están los bichos tío mira lo se está pues peleando sí míralo ahora me sale uno o sea que todavía no han muerto se lo han matado que dices que dices loco se lo ha cargado a dónde ibas tú con 150 calla loco calla no spoile jajaja jajaja pero pero espérate no no pero es que era nivel 1 giligüeño que me has dado que sea nivel 800 calla 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 pero es que este es normal me parece no es ni alfa ni nada eh pues saco un alfa pero aún así tú sabes que habían cuánto habían 4 o 5 no mira que ahora vamos a sacar al mega rex que será el rex normalito sabes cuidado si si menos no es que era el normalito f*** fíjate jajaja allá va in the night you night hay que no me mate what what este es el chetoncio ahí va ahí va what the f*** si no what the f*** si no eh que dices está sangrando ya quien el que sacaste no si te ha todo reventado ya parece que dices si yo desde aquí no lo aprecio si 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 está todo reventado tu crees que si yo creo que eso es donde le pegaron o no que cojones mira todos los cortes que tiene pero eso no venía con ellos ya no mira lo cada vez tiene más grande el corte que no lo es madre mía tu dos contra uno joder veloj gigalotos son todos vea se ha cargado uno a los dos pero está medio jodido eh está medio jodido no está todo jodido digo el gigalotos también si 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 mira sale fuego por la cola parece charmander míralo eh lo está viendo el fuego 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 no se ha desaparecido se lo ha cargado los dos me lo reviento yo jajaja jajaja chaval se me quedan siempre diez no se puede también este así mira ya está que hace que ya está que no van las infinitas chaval a ver que por curiosidad se ha quedado si hoy está entero ya ves si le han bajado once mil de ciento veinte porque te decía que ya me parecía y porque parece que está todo reventado mira los cortes yo creo que no salía así pues no lo sé pero a mi que no es que a mi me parece que ya venía con ellos ahora y eso que el force kill lo ha matado jajaja jajaja pues sabes lo que vamos a hacer ¿no? entonces viendo que puede con dos nivel quince vamos a sacar ciento cincuenta giganotos de nivel uno estás loco shhh si 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 tú tranquilo ciento cincuenta de nivel uno de giganotos y uno de estos pero nivel ¿qué nivel? le sacamos a este debe ser súper súper nivel nivel mira mira a ver unos cien como viene nivel cien es poco poco nivel ciento cincuenta se ha podido este con este podrá con cuatro o cinco ¿no? es de nivel uno este podrá con cuatro y con más pues entonces si por cada uno de nivel uno puede con con cuatro de tal ¿cuántos? pero tampoco va la cosa así porque el momento que hay ya si directo a por él está jodido porque no vas a ir activando ya 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 pero de tal forma hay que sacarlo con más nivel sacamos los giganotos de nivel uno y este sacalo del nivel que quieras y con ciento cincuenta yo digo que no va a poder madre mía vamos a armar aquí como los Power Rangers somos Power Rangers ni Iron Man ni leche nosotros me cago en todo lo que se menea a ver vamos a ver lo que tenemos preparado aquí cuidado que hemos preparado aquí yo te veo con la con la caliza flotando y el aroma madre mía lo que hemos preparado aquí gente ¿cuántos hay ahí? alrededor de cien giganotos por ahí tenemos más o menos no sé cuántos hay exactos pero alrededor de cien nos hemos liado ya sacar giganotos y se nos ha ido un poco la cabeza pero bueno giganotos para que dices giganotos para allá giganotos para acá el ejército troyano giganoteado voy a hacer una foto ahí en el aire madre mía parece que estamos muy lejos parece incluso no parece ni giganotos de los pequeños que se ven de aquí no te jode pues a ver ahí estamos madre mía ahí está diga pues ahora vamos a sacarle al mega como era el rex ese del apex era un mega un mega rex de esos que es peor con un alfa una locura contra unos cien giganotos más o menos yo es que no sé el número exacto no me voy a poner a contar pues son muchos pero que nivel al final el rex el rex lo vamos a sacar en que nivel en cien o mil o a mil mil es que vas vamos a sacarlo en cien vamos a sacarlo en cien y vemos que pasa madre mía ya tenemos el ejército preparado los tenemos aquí todos parados mirándose frente a frente con una un odio increíble las ganas madre mía y si yo creo que va a haber un pequeño bukake no lo sé no lo sé nunca se sabe eh aquí es lo que puede pasar vamos a quitar el el que estén aquí parados mirándose uno a otro y que empiece ya la pelea de una vez toda la cola pero ahora 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 pero si que y nosotros no y nosotros venid todos llama 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 llamalo vamos vamos ya ya le voy a tirar abajo tú en serio tío ya se van a caer todo tío se van a caer todo abajo lo verás se van a caer todo tío eh pero se aguanta ahí ahora eh no no está torciendo a la derecha bien 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 tu vez de madre porfamu quedaron quedaron la mitad hasta atrás eh ya esta jalo si no lo estas llamando llámalo ya esta adiós rex eh que que es como si fuiste a tierra o no si no en el agua pelea en el agua da igual pelea en el agua llámalo que vengas paa va en los lerdos va a morir todo es un terrible sufrimiento Ahora, ahora, ahora Ahora, 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 ahora Ahora se atacan Que no atacan Se han muerto Se han muerto, decía Ha muerto un este, un giga Sí Que decías tú que no atacaban Atacan ya Mira, claro que están atacando a saco Yo decía que se atacaban Uff, se están cabreando, loco Se están cabreando Pero mira los ojos, como se han posicionado, parece uno Pero por qué has tardado tanto en atacar Porque le he dado yo a atacar No sé, se han quedado paranoiado ahí Y se han dejado atacar Le he dado yo que lo ataquen Y el Red Se este estar atacando Claro Y acaba de morir uno Pero bueno No mataría a Red Se o se mataría entre ellos Pero espérate Mira, hay unos cuatro cabreados ya, eh Normal, tú mira cómo atacan los de la quinta fila, tío No, pero los de atrás no llegan a atacar, eh Pero mírales cómo se mueven todos No llegan a atacar Están ¡Megaterra se ha muerto! ¡Madre mía, loco! ¿Ves cómo se lo han reventado? Pero espérate Todavía siguen peleando los tres primeros Se han cabreado Han dicho que lo mato yo Lo he matado yo Lo he matado yo Lo he matado yo Lo he matado yo Y están peleándose ahí Sí, pues se han cabreado bien pocos Claro, pero si no más que están los de las primeras filas atacando Sácalos un Kraken o algo ¡Eh, es verdad, tú! ¿Le saco unos cuantos Kraken? Mete el Spy Ahora hay que matar Hay que acabar con ellos Sí, sí, que te lo crees tú Que te vas a... Cualquier cosa va a matar a todo esto que hay ahí, ¿sabes? Ahí ponemos tres Kraken Míralo, míralo, míralo los Kraken, tú Mira yo que traigo A un R2 de 2 Joder, míralo Ahí van, ahí van Ahí van o no van ¿Están empanados? No sé yo, no sé Están empanados A ver, nivel 1 ¿Qué cojones hace sacando un dragón aquí, loco? Mira, mira, ya está Algo cheto ¿Pero qué cojones es eso, loco? Meca, meca, meca Pero compre bien Tachi Meca, los FPS a tomar por culo, chaval Meca, meca ¿Se lo ha cargado? Sí, 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 sí ¿Qué cojones? Lo he chiflado a todos Meca, mira, mira Mira, mira, mira Algo te he hecho como qué Como eso ¿Pero cómo? ¿Cuál es ese? ¿Ese Weaver? El Zombie Weaver, tío Madre mía puta locura de Weaver, tú Pero tú mira Mira, mira Pero mira todo volando No, espera Se ha cargado a la hostilera que ni esto que estaba en el helado ¡Ha muerto el Mega Zombie Weaver! Se habrá ahogado Se ha ahogado Qué raro Míralo Qué puto Qué raro, ¿no? Se habrá metido en el helado Se habrá ahogado, digo yo Mira todo lo que tiene ahí dentro, tú A ver De Mega Lodomo Entró a Rosa y no sé qué Mira Que le mando otro bicho ¿Eso qué es? La cabra del demonio A ver La oeja negra La familia Sí, sí ¡Eh! ¡Qué cabrona! ¡Mírala! Ahí Hay Mega Mantis Sí, pero espérate, espérate, espérate ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Atacarle! ¡Pero dile que le ataquen! No se defiende, ¿eh? Es medio lerda Es la del demonio Pero es lerda Sí, sí ¡Fua! Pero ¿viste la cabeza que tiene? Y las patas ¡Madre mía, loco! Pero ahí en el fondo Eso que está en el fondo Son giganotos En el fondo Los muertos Por lo menos mejor que los que están en el aire ¡Mierda! ¿Sabes lo que te digo, no? Sí Mira ¡Para cabrita! Pero es que debe tener bien de vida, ¿eh? Joder, y tanto Ya han metido un montón de bocas en la ojiga, ¿no? Se enciende la cornamenta ahí a tope Anto le hace daño, parece que se enciende más ¿No se ahoga? ¡Ah, sí! Ha muerto Ha muerto, ¿no? Sí ¡Puta la puta! ¡La puta de la cabra! ¡La madre que la parió! Se ve como transparente aquí en el agua, ¿lo ves? ¡Morro! A ver qué da ¡Vamos a fijar la verdad! ¡Blueberry treat! ¡Mini nuke! ¿Qué dice? ¿Dónde, loco? Mira arriba ¡Mira! Claro, eso es como si fuera un... Un gigado... ¡Pintaku! Pero gigante, ahí a tope ¡Gigante! Se pira a destruir el poblado, tío Como en la peli ¡Ey, me cató! ¡Ey, que tiran rocaca! ¡Que te tiran mierda! ¡Hotia puta! ¡Qué guapo! Claro, es como si fuera un boss, tú ¿Eso qué será? ¿Un boss, entonces? ¡Claro! Mira la mierda que tira ¡Qué guapo, tío! Esto hay que ponerle algo para que lo mate ¡Un zombie weaver de estos! ¡Madre mía, loco! Mira Pero mira los cupidajos ¡Qué suelta, tú! ¡Te está atacando a ti! ¡Quítate de ahí! Pero ha muerto el giganotos, tío Es que si me quito Va a seguirme, creo ¿Cómo cojones se ha matado El giganotos El zombie weaver, tío? ¡Madre mía, que sigo Los cupidajos esos que suelta! ¡Mira, calaveras! ¿Has visto que tira calaveras? ¡Derrotado! No, no veo ¡Y se muere! ¡Se muere siempre! Cuando termina de matar o algo Cuando termina de matar es ¡Pegamanticora! Madre mía, si la maticaron normalmente Imagínate esto No, pero podemos Siempre podemos llamar a... ¿Al zombie? Para que lo limpie A ver esto ¡Pira! ¡Eh! ¡Un super dodo! ¡Eh! ¡Que se pira un chocobo! ¡Un chocobo! ¡Dice! ¡Pero que hace! ¿Dónde está? Porque lleva un rayo Se ha suicidado ¿Ha desaparecido? Yo creo que se ha tirado para abajo ¿No? ¿O qué? ¡Ah, sí! Está en el agua Se ve el rayo Ahí está A ver lo que hace ¿Ha sacado tres manticoras? No, dos Ah Oh, sí, no Eso, no sé Son dos y un zombie ¡Cojones! ¿Se la ha cargado? ¿Se ha cargado una? Mira, pero está todo reventado El zombie ¿Se la ha cargado la manticora? ¿Y se ha muerto también? Sí, ha muerto la manticora Hay que... Hay titanes o algo así Bueno, pues, tío A ver ¿Qué cojones? ¿Eh? ¿Super murciélago? No lo veo, tío ¡Mira que es un boss! Mira cómo suena, tío De titánico ¿El zombie has arrived? ¿Te trae a ti eso? No sé, tío A mí me sale Que parece el sol Andando ¡Y se ha suertado Murciélago y todo! ¡Hostia puta! ¿Pero dónde está el... ¿Qué no ves el sol? ¿Qué es el sol? Pues no lo ves ¿Qué parece un sol? ¿Y se va para reventarlo todo? Madre mía De pelea de giganotos Contra el reza ¡Qué locura! ¿Esto qué cojones? ¡Usted no soy yo, eh! ¡Joder! ¿Ven, un sub-vue al mapa? Ven aquí Se lo suelto ¿Aquí dónde? ¿No estás al lado? Estoy al lado de él, ¿no? No ¿Cómo que no? ¿Dónde sale la música? Que él... Ha ido a por mí, creo ¡Oh, no! ¡Huye, tío! ¡Huye! ¡Huye, tío! ¿Te ha muerto, no? No, el murciélago no ¿No? ¿Qué no lo ves? A ver A ver A ver, a ver, a ver Ahí viene, a ver, a ver Ahí, a ver Se ha cabreado Se ha cabreado el giganoto A ver si le pega ¡Fuck! ¿Eso lo hace también el murciélago? ¿O ha tirado otra vez? Ah, el dragón Dios, es que de una Eh, ahora, ahora sí la pelea épica ¿Pero que por qué va por mí? Puto bicho Mira, se ha cabreado el murciélago de uno Ahora, ahora sí están peleando entre ellos, creo Es súper grande el murciélago ese, ¿no? La puta es que el Weaven Sí, la puta es que el Weaven dura pero poco Voy a preparar para sacar otro Espérate, espérate Que está durando Weaven ese, tío, ¿eh? Se lo ha cargado, se lo ha cargado Puto murciélago Menos mal que saque el primero de los titanes Porque hay pila más Ahí va, ahí va Creo que ya está reventado el murciélago, no creo Bueno, pues sí Quédate a Katy ahora Y ha hecho el kill ¿Se lo ha hecho tú o...? Ah, se lo ha hecho... Pues de lejos, ¿eh? He hecho el kill ¿Y desaparece el cuerpo? Sí, bueno, da igual ¿Vale sacar un zombie para matar a estos peces? No, joder ¿No te gusta el zombie? Mira, lo voy a liar en un momento ¡Foma ya! Mira cómo queda ahí en el chat, ¿eh? Lo del... Bonita ese, chaval Yo lo tengo quitado Ah, ¿ya no te sale? ¿Arriba? No Rojo Bueno, yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí Que ya está bien, la locura Sí, sí, ya Me cago en el tío, loco He salido a sacar zombies y mierda Y se ha liado para... Todo lo has visto Madre mía Parece como un niño con la chuchería ahí Probando todo Se ha vuelto loco Bueno, yo espero que le vaya a molar a la gente Y yo no se olvide darle like y esas cosas Y vuelvo a recordar que... No sé si lo he dicho al principio o no Ya no me acuerdo Que dejo el canal de Huida en la descripción Vale, bien, se me vaya a la cabeza Sí, está, está, está Llevamos aquí toda la tarde ¡Llevamos toda la tarde! ¡Llevamos! Hasta que no se hayan pegado casi, ¿eh? En verdad sí se han pegado Pero que... Se han caído al agua las putas Pero bueno Yo espero que haya molado Que de ahí un poco... Plan locura a la batalla Así que Darle like, compartir y todas esas cosas Nos vemos en los siguientes vídeos ¡Hasta luego! Un saludo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal!